Música Que buena pinta tiene este juego la verdad Mira no me he ponido Me ha gustado bastante más que el jugador Ahora hemos hecho una misión Se puede hacer misiones conjuntas Hemos preparado una sala para una misión Y estamos los dos volados de una misión Tenemos que atacar objetos en tierra Y un portaviones Mira allí el suelo Dime, dime Que no me ponía bots en la misión en el lobby Como el anterior Pero cuando arrancó la misión Esto está bien Tenemos bandidos a las 12 Bis, bis Como tira la antiaérea macho Vale Cuento nueve contactos Nueve, yo cuento más Buscando altura A ver si puedo hacer un pica para bombardear el portaviones ¿Qué nave llevas tú? Uno de estos americanos de mierda De 26 Pues yo estoy con los bandidos Dios, 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 Dios Ya han hecho dañado por un K-10 De una rafa Acá no me da tiempo ni de hacer nada, tío Joder, como tira la antiaérea aquí Deja que vea como tiran las a ellas, eh Dios, como tira la antiaérea, colega Mi madre Acercándome al portaaviones Si suelta lo bombardeo Ahí empezaron la mira de bombardeo Bombas fuera Saco por patas Yo no llevo bombas Lo sigue cargado Y ahora vamos a combate a ellos Saliendo de aquí Dios, 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 Dios No sé si le he dado al portaaviones Bueno, menos que la IA nuestra también mete, eh Y mete todos, macho El realismo es acojonante, tío Se te está poniendo un holacés abajo Se te pone un holacés abajo, blanco Rompe dos Tengo al enano, aquí está Vamos a por Vladimir Esto contigo ya, eh Dios, como te ha dado Tengo un holacés a la antiaérea Voy a por Vladimir Estoy combateando a baja altura Estoy a ras de suelo En combate Yendo aún Pato Pato Estoy a irnos a las defensas Pato otra vez Pato otra vez Aquí las sillas son buenas, eh Mejor que los jugadores Dejeción a los jugadores Jajaja 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 Jaja Jajaja pero es que no lo he cogido me hace giros si no más que yo más no más rápido también oye nosotros aquí no tenemos aeropuerto no, 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 no hay nada punto de aparición, punto de aparición de bombarderos ahí te tengo otra vez me está haciendo giros a mí gira mucho mejor que nosotros en mi plano vale, te veo, a ver si te puedo echar una ayuda pero yo he perdido, eso no me queda mientras ya era pequeña me he perdido el cañón, ya no tengo cañón va humeando el cacharro que te sigue al que persigue sirve, yo he tirado varias veces pero no lo consigo poner más de 6 uy, si tengo uno a mi 6 sabor, sabor, caray no, no, no llego a la playa me voy al suelo, me voy al suelo, me voy al suelo que puta mierda de aviones estos tío que mierda de aviones ya vamos la ropa le está todo, le está todo por ver pero petado, petado que se me paró he aterrizado planeando y ahora que hago creo que te quita, al poco tiempo te quita ya vale, abandonar la aeronave en 12, 11 pero que te quita Gracias.